Hey como estan bienvenidos a este que es un nuevo unboxing aqui en la lata y tenemos en nuestras manos esto que es hermoso esto que es una pieza de coleccion es una pieza unica es una pieza hermosa porque se trata del personaje que nos ha robado el corazon desde hace un año se trata de Grogu pero aqui los señores de Sideshow cuando desarrollaron esta figura todavia no se revelaba el nombre para los cuantos y los que nos gusta complicarnos la existencia es Baby Yoda si Yoda chiquito es temero pero gracias a los artistas de Sideshow hacen unas cosas padrisimas y tenemos justamente The Mandalorian Star Wars chequen ustedes ahi esta desde la cajita hasta parece como de madera o como no se si esto es como efecto de madera o mas bien como de las dunas como del desierto de alguno de los planetas que ha visitado The Mandalorian Star Wars y justamente aqui aparece la cajita The Child desarrollado por Sideshow y si le damos vueltecitas por aca ahi esta Star Wars y si le damos otra vueltecita Star Wars The Child y esto es lo mas chido Life Size osea obviamente puedes tu adquirir algunas figuras de diferentes dimensiones pero cuando tienes un personaje por lo menos para mi gusto cuando tienes un personaje una cosa que la puedes sacar directamente de la pantalla para tenerla contigo para mi adquiere un significado todavia mas chido porque tiene un nivel de detalle brutal asi seria Baby Yoda si existiera en la vida real asi es el que carga el señor Pascal el señor Mandaloriano dentro de la serie The Mandalorian vamos al unboxing para ver que nos topamos para ver que tal esta que tan chido que tan no chido aqui las primeras reacciones primero como ya es tradicional este pues le ponen como un forrito no como una especie de proteccion para despues revelarlo lo sacas muy facil y aparece aqui digamos que la caja de la caja aparece un arte justamente en una de las caras de Mandalorian The Child y ahi aparece las figuras las siluetas del Mandaloriano junto con esta capsula con la que pues se lleva a su chamaco a vivir algunas aventuras y luego por aqui esta una de las escenas de The Mandalorian que ya esta en su segunda temporada y que se va a desarrollar proximamente la tercera y miren nada mas que hermosura ahi esta siendo cargado por el Mandaloriano y aqui aparece de nueva cuenta la marca la S de Sideshow y Life Size llegara con su tercera temporada proximamente pero en lo que eso sucede nos anunciaron hace poquito que no solamente eso sino ademas antes de decirles escuchen ademas de eso se estan desarrollando otras series que estan basados justamente en este mismo universo del Mandalorian una sera la que es protagonizada por Rosario Dawson y otra no estamos seguros todavia acerca de quien va a protagonizar pero es como una especie de escuadron y tambien se va a hacer la de Boba Fett tenemos el universo Mandalorian para rato y tambien obviamente estará la tercera temporada de The Mandalorian aqui aparece el sello de garantia The Sideshow Collectives tengan cuidado tengan cuidado entonces nada mas le quitamos como este plastiquito listo ahora vamos a sacar el unicel aqui es donde empiezo a hacer malabares porque con una mano me estoy grabando y con otra mano estoy tratando de liberarlo pero bueno vamos a colocarla aqui y ustedes me verán a ver si la atinamos al derecho y al revés voy a tratar de sacarlo de esta forma bien bien salio muy facil no para los que sean fans de Star Wars dejen de decirles que tambien se anunciaron otros tantos productos otras tantas historias por ejemplo la protagonizada por Diego Luna tambien existe el trailer ya y tambien esta confirmada la de Obi Wan Kenobi con el regreso de Anakin o de Darth Vader asi que va a estar bastante bastante sabroso todo el universo de Star Wars que sigue y sigue y sigue la mata dando sigue la mata dando tambien una de Patty Jenkins la directora de Mujer Maravilla tambien va a dirigir uno de los proyectos de Star Wars de entrada lo abrimos y dice nos incluye en esta tarjetita dice por favor saludos miembro felicitaciones por adquirir este asset enséñanos como The Child como el chamaco este se adapta a tu propia vida y danos la oportunidad de postear las imagenes a traves de taggearnos con el hashtag de Mandalorian y ahi esta todos los que desarrollaron esta pieza de coleccion The Sideshow basicamente esta tarjetita y aqui aparece en el unicel el logotipo de nueva cuenta The Sideshow y asi es como vamos a liberar a The Child para quien no tenga tanta experiencia con los productos que desarrollan los señores de The Sideshow les platico que estos weyes lo hacen muy cañon osea practicamente como se los dije llevan de la pantalla al mundo real todo lo hacen casi idéntico o tiene que ser idéntico de entrada aqui tenemos esta basecita muy pesada es una base que no tiene nada del otro mundo simplemente es una base rígida para poner obviamente para que se sostenga de pie digamos The Child y no tiene nada aqui bueno aparece una como especie de litografia diciendo esta es una figura de tamaño real una edición limitada y la silueta de cuando se toca la manita le estira el dedito el señor mandaloriano y el chavito The Child le jala el dedo y ya se echó un perro y ahora vamonos con directamente con este chamaco miren nada más aqui esta The Child y vamos a quitarle el plastiquito el estate wow me esta viendo me esta viendo siento que me esta viendo vean el nivel de detalle si se pasaron de super lanzas y aparte muy bien proporcionado porque vean aqui esta la base que se supone que muchas veces no se pueden parar sin esto pero aqui lo tengo paradito una toma epica chequen ustedes ahi estan sus piecitos y ahi esta The Child es una cosa guapisima este señor este pues bueno si las levantamos aqui las las disculpenme niño de entrada tiene sus 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 garritas tiene sus patitas justamente en una de las patas tiene el hoyo para que se embone justamente en la base y lo demas pues bueno ya no le metieron tanto detalle ahi esta como muy genérico pero pues eso nunca se va a ver mientras que el resto pues de entrada podemos ver su vestimenta con esta esta gabardina por asi decirlo que tiene tambien sus detalles miren nada mas esto se puede osea tu podrías esto es como una barbisota tu podrías este desabrochar no se si despues vayan a vender vestuarios pero bueno esta muy bien hecha es una gabardina hecha y derecha aca aca abajo tiene como su cuellera y eso es lo que va a hacer como que el look se vea todavia mas real y el cuerpecillo pues x ahi como que ya les dio flojera pues es dificil que pues alguien lo vaya a tener encueradillo hubiera estado muy buen detalle que tuviera aca como mas mas detalles de piel asi justamente como lo tiene en el resto de la cara vamos a abrocharle aqui porque para que no le de frio no y la abrochamos tambien por aqui ahi esta pues bueno en esa parte no tengo ningun ninguna queja no mas que eso que les decia del cuerpecillo no se mueve no es articulado no se le mueven las patas no se le mueven las manos las manos ahi aparecen con su buen detalle de piel de color de piel del tono ahi lo tienen y sus garras tiene tres dedos como ya es una tradicion en esta raza alienigena y lo que es verdaderamente una joya son las expresiones es la expresión es la cara vean nada mas wey osea neta parece que me esta viendo que tal mi imitacion de baby doda si bueno quien tiene hambre bueno ahi lo tienen este otra vez yo lo quiero matar al pobre bellido bueno ya lo vieron si esta super rígido tiene una muy buena resistencia una buena consistencia en el plastico no esta tan delicado es digamos que pesado de alguna forma osea es firme digamos y de entrada los ojos es impresionante la mirada que tiene es una mirada profunda tierna bonita siento que por lo menos asi en persona se ve mas viejito de lo que se ve en la serie se supone en la serie es un bebe pero es un bebe tomando en cuenta la raza alienigena de este ser en realidad el tiene 50 años de edad tiene 50 años de edad y cuando tienen 50 años este tipo de criaturas se ven como unos bebés todavia pero pues como tiene 50 años de edad pues ya tambien esta entrado en canas eso es otro de los detalles que me fascino vean la cana wey tiene su pelito asi todavia creo que Yoda original ya no tiene pelo segun yo pero aqui le pusieron pelito asi como como algodon de azucar a este viejito de 50 años y esta bastante chido muy real wey osea miren nada mas como se mueve esta hermoso y obviamente la piel tambien llama la atencion la piel esta arrugadito tiene expresion tiene arruga sobre la arruga tiene el seño fruncido tiene la la boquita asi como de puchero tiene aqui como que se rasuro mal y este y se quedo como un poco irritado pero tiene esos tonos en la punta de la nariz en la boca en las chapitas en las orejas osea no es no es un color nada mas ahi puesto a lo wey sino tiene toda la onda para que tu te sientas que estas verdaderamente agarrando a baby yoda a grogu y ahi tambien arrugadita la expresion tanto en el cuello como en la boca esta bien fregon wey estamos de acuerdo diganme por favor si estan igual de impresionados que yo pero la neta esta muy muy cool y ya despues si lo quieres pues tener como mucho mas seguro para eso de que luego hay weyes que se les cae una y otra vez pues nada mas hacemos que disculpe usted hacemos que embone el hoyito y esto listo ahi esta ahi esta en su en su base creo que ahorita lo senti lo unico que se mueve un poco es la cabeza ya vieron lo unico que puede girar un poquito puede girar la cabeza y ya es lo unico que puede hacer este baby yoda pero no lo pido mas quien soy yo para juzgarte baby yoda ahi lo tienen ahi casi se me lo estaba pasando no osea aqui adentro de el estuche tambien tiene esta bolita esta bolita un micro spoiler nada del otro mundo esto es parte de la nave del mandaloriano el mandalorian tiene esta esta bolita en una de sus palancas dentro de su nave y como buen chamaco de kid pues es muy muy inquieto y siempre esta tocando siempre quiere estar este experimentando y agarro de juguete esto y entonces este es su juguete favorito tiene su juguete favorito incluido ustedes se preguntaran de que le sirve si no puede cerrar la mano si no puede agarrar nada si nada se le mueve no se le mueven las extremidades no se le mueven los dedos no se le mueven nada pues bueno no se preocupen porque de eso se encargaron los señores de sideshow y en una de sus manitas en esa manita en especifico le pusieron un aditamento que es un magneto aqui aparece un magneto y dentro de esta mano tambien tiene otro chequen ustedes listo cabe a la perfeccion lo tiene bien agarrado y simplemente se despega o se pega como ustedes quieran como lo ven esta padre no ese es un buen detallito de parte de The Kid lo bueno pues es que yo ya tengo experiencia con bebés entonces pues lo puedo cuidar muy bien esto es un como Baby Yoda y yo Grogu y un servidor un mandaloriano por cierto no se si lo sabían pero alguna vez pues si fui parte de ellos el punto es que ahí esta amigos díganme por favor que les parece este objeto de colección este The Child este Grogu este Baby Yoda como ustedes lo quieran llamar esto acaba de salir esta calientito para este cierre de temporada para este cierre de navidad ahí están los precios sugeridos los que nos hemos topado por internet por si alguien se rifa y quiere tenerlo en su casa en su hogar pero este pues ya es parte de los guardianes de este hogar y si tiene poderes ¿por qué? porque está educado y está entrenado por los mismísimos Jedi ¡Pum! esperemos que alguna vez lo veamos con un lightsaber estaría buenísimo a ver si se nos hace yo soy Alex Montiel ojalá que les haya gustado este unboxing nos vamos síganme en las redes sociales suscríbanse pónganle like compártanlo por el planeta entero y nos vemos en el cine ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!